Estudiantes, el primer año de la carrera de Medicina de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, estuvieron presentes este miércoles en el Hogar y Abrigo Transitorio Niño Feliz, del bar San Miguel, para entregar medicamentos y productos de limpieza a los niños. Esta actividad es realizada en el marco del proyecto de extensión universitaria, según informaron. Nosotros somos de la Universidad Politécnica UPA, venimos, estos son alumnos de Medicina del 1º C. Vinimos, ¿verdad?, a hacer una visita a los niños, ¿verdad?, trayéndoles medicamentos y también algunos artículos más necesarios. Bueno, el beneficio es que para nosotros estar acá es como el sentimiento de ayuda, ¿no?, traer alimentos, traer productos de limpieza, estas cosas. Para nosotros es como nos quedamos muy felices con esta actividad, ¿no?, por estar colaborando con la comunidad paraguaya, que es acá donde viven muchísimos brasileños y que nos están acogiendo en esta ciudad. Entonces, para nosotros es muy gratificante estar ayudando a todos acá en Paraguay, principalmente a los niños y principalmente a los que son órfanos de padres y madres.